La Mezquita de Tórtoles es la protagonista de la quinta edición del concurso de cuentos y poesía para escolares Érase una vez, que convoca la Fundación Tarazona Monumental con el objetivo de difundir los recursos patrimoniales de la ciudad entre los más jóvenes y que estos encuentren en él una fuente de inspiración mientras reflexionan sobre la importancia de su conservación. La temática de los trabajos debe estar relacionada con este edificio recientemente rehabilitado. Para poder conocerlo mejor y documentarse, la Fundación Tarazona Monumental realizará visitas guiadas con los grupos de alumnos que participen en el concurso. Solo el año pasado se presentaron 436 obras. Según las bases podrán participar los niños y niñas de los seis cursos de primaria de todos los colegios de la ciudad, no de forma libre sino a través de los propios centros con un máximo de dos trabajos por alumno. De hecho se pide que las obras sean realizadas dentro del aula y bajo supervisión de los profesores. Su extensión dependerá de la categoría a la que pertenezcan, que se corresponde con cada curso de primaria, así como al género elegido. El trabajo podrá ambientarse en cualquier época histórica, incluso el presente y el futuro, y podrá conjugar elementos reales o de ficción. Eso sí, es obligatorio que estén escritos a mano y vayan acompañados de un título y un dibujo que ilustre la narración o la poesía. Todos los participantes recibirán un obsequio, pero además habrá dos ganadores, uno por cada género, que obtendrán un cheque de 100 euros. Además habrá una mención de honor en cada una de las seis categorías que se llevarán de premio un lote de regalos. Hasta el 7 de abril hay de tiempo para presentar los trabajos en la sede de la Fundación Tarazona Monumental, situada en Paseo Foros de Aragón, número 32.